El papel como un material altamente higroscópico, papeles antiguos que están constituidos por materiales orgánicos, fibras vegetales, polímeros orgánicos, va a sufrir daños y patologías de deterioro asociadas a cambio físico, a la suciedad de herida, a la humedad, al ataque de agentes bióticos. Para abordar los procesos de conservación y de restauración son estos los factores que deben mediar y que debemos saber controlar, debemos saber leer antes de intervenir. La conservación de documentos, la restauración de materiales y de pastas de papel requieren de acciones muy específicas, a veces muy sutiles, que nos ayuden a preservar en el tiempo estos materiales. Gracias. 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 Gracias.